¡Suscríbete! 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 ¡Cinco minutos! ¡A la decana! ¿Es Mr. Klein? ¡Sí! ¡Es Mr. Klein! Un saludo Buenas tardes Voy a mi nuestro Yo soy aquel El que todo el mundo llama Mr. Clack Siempre escucho y siempre quiero hablar No hago más que hablar Y es que por eso me llaman Mr. Clack Buenas tardes, todo el mundo como está Estoy muy bien Siempre quiero hablar Pero no tengo ayer Y voy a tratar de trabajar a más Gente que quiera hablar Y es que por eso me llaman Mr. Clack Buenos días, Mr. Clack Buenas tardes, Mr. Clack Buenas noches, Mr. Clack Hasta mañana, ya No puedo hablar Si no es como alguien que no sea Que no sea